Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. La verdad es que este año vengo con la idea de hacer un taller sobre futuro. El título del taller es crear tu futuro. Y la idea es brindar herramientas de coaching donde la persona pueda diseñar su futuro a partir de herramientas particulares que nosotros brindaríamos en el taller. Es un taller que tiene cuatro encuentros que son cada 15 días. Es viernes o sábado, la persona puede elegir si ir el viernes o el sábado dependiendo de su disponibilidad. El viernes se hace por la tarde de 18 a 22 y el sábado se hace a las 15 a 19. La idea de la propuesta es ayudar a que las personas a través de estas herramientas puedan reflexionar por un lado y hacer por el otro aquellas cosas que hoy, hoy, puntualmente, no están pudiendo hacer, dado la manera de pensar que tienen. Entonces, el coaching lo que viene a proponer es una manera diferente de hacer las cosas para que el futuro sea diferente. Yo creo que, mientras más chico es el pueblo, a veces más creen que no pueden hacer. Y dar esa creencia es que no pueden hacer. Digamos que nosotros desde el coaching sostenemos que el futuro siempre es una posibilidad. Y esa posibilidad puede variar dependiendo de cómo la miremos. Entonces, hace rato decía en la radio que según cómo conversamos es cómo vivimos. Si uno conversa de lo malo que están las cosas, y así va a experimentar la vida. En cambio, si uno se enfoca en las oportunidades, en lo que puede crecer, dónde puede hacer algún aporte, dónde puede aprovechar alguna situación que esté pasando, seguramente su vida también va a ser diferente. Entonces, estas jornadas así también refuerzan un poco el autoestima que tiene cada persona. Muchísimo, muchísimo. Porque mostramos que, justamente dado como conversamos, también es como nos miramos. Entonces, pero digamos, no es simplemente motivacional esto. Porque la diferencia entre, consideramos lo que es la motivación, y lo que es un conversar diferente, tiene que ver con que en la motivación, yo te digo a vos, que vos sos bueno, que sos poderoso, que podés. Acá nosotros desde el coaching hacemos preguntas, para que la persona encuentre la respuesta. Porque yo no sé qué tan bueno sos, solo sé que te puedo preguntar en qué sos bueno. Te puedo preguntar qué podrías desarrollar para que las cosas sean diferentes. Te puedo preguntar quién necesitas ser para que tu historia sea otra. Entonces, a partir de ahí empieza la persona a buscar respuestas, y en función a las respuestas que se hace, también es como empieza a vivir diferente. Nosotros decimos, preguntas poderosas producen respuestas poderosas. Entonces, no hacemos cualquier pregunta trivial, sino que justamente la diferencia, muchas veces confunde la gente de motivación con coaching, porque creen que la motivación tiene que ver directamente con el coaching. No tiene que ver porque el coaching te hace preguntas, que te lleva a vos a pensar, a reflexionar, y cuando vos encontrás que eso te hace sentido, digamos, que te sirve, que te suma, que lo que vos mismo dijiste, te lo crees, ahí es cuando empieza la gente a accionar diferente. ¿Cómo ha sido la respuesta en diferentes disertaciones o capacitaciones que se han llevado a cabo? Mira, en general la respuesta de la gente en Dolores es muy positiva. El año pasado hice un curso sobre liderazgo transformador, del que estuvimos hablando, y la respuesta fue muy positiva. Cuando organizo alguna conferencia, nunca baja de las 200 personas. Hay una necesidad, hay un interés en la gente. Lo que falta es crear más espacios, y la idea de este espacio es salir de la teoría. Digamos, estamos muy acostumbrados a los cursos teóricos, y nos falta experimentar más eso que venimos a mostrar. Y le doy este taller un poco a eso, venir a mostrar. Y creo que hasta ahora lo que yo he escuchado como respuesta de la gente que se ha ido enterando de esto, es precisamente que lo que les interesa, o lo que les llama la atención y les gusta, es que la propuesta no es conceptual, sino que después de vivir cada encuentro, van a tener 15 días para poder poner en práctica, y evidenciar por ellos mismos que eso funciona. ¿Cuándo va a ser la disertación, la jornada? Empieza el viernes o sábado, dependiendo de la semana que viene, o sea, sería 4 y 5 de septiembre, y después cada 15 días durante 4 encuentros. Esperamos que tengan mucha suerte, y vamos a decir dónde pueden contactarse. Sí, la gente puede contactarse conmigo, o por correo a pablo martínez sucut, arroba gmail, punto com.